¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias, bienvenidos. Un gusto que este brindis de fin de año sea en nuestra casa. Y la verdad que, como acá señalaba, tenemos que hacer esfuerzos para mantener un clima festivo. En un año que ha sido complejo para el campo popular, pero ha sido también de enorme movilización y presencia. Y ha sido un año que nos ha posibilitado demostrar que la década, la poco más de década ganada, ha posibilitado también que nuestras organizaciones populares, sociales, que la politización de la juventud se vea a la hora de enfrentar al neoliberalismo y a la derecha. Acá se habló, nosotros estamos formando parte constitutiva del Comité por la Libertad de Milagro Sala. Se hablaba del protagonismo de las mujeres este año. Y la verdad que el comité nace en la visita que le hicimos a Milagro el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, con una delegación de 20 dirigentes de distintos espacios que la visitamos a Milagro. Y no hay mucho más para decir que escuchar los 45 minutos de declaración de Milagro en el juicio el 15. Creo que sobran las palabras por la profundidad de su mensaje y de la manera en que claramente puso dónde está el debate hoy en la Argentina y por qué Milagro Sala y sus compañeros y compañeras son presas. A mí me gusta citar algo que en un video muy cortito de adhesión y de pedido de libertad de Milagro dice Rita Segato. Rita Segato dice que Milagro Sala es el botín que el criollaje jujeño le da a la oligarquía. Es el botín porque además de ser negra, india, de ser mujer, de conjugar los odios de clase, étnico-raciales, de género, que claramente conjugan su detención y en el odio que expresa Morales y el poder de allí, es quien fue capaz de demostrar que pudo hacer lo que nunca hizo en 200 años el Estado por los históricos olvidados de esta tierra, que también los tenemos aquí. Y que nuestros mitos fundacionales han hecho que los borremos de la tierra y que organizaciones como la Tupac y un liderazgo como el de Milagro los hizo presentes. Eso es lo que está pagando como revancha política y además es un laboratorio de ensayo. Si pudieran hacer lo que hacen en Jujuy en el resto del país, sin lugar a dudas lo estarían haciendo. Y esto es porque me parece, como bien decía Eduardo, absolutamente secundario poner en debate cualquier discusión con la organización Tupac Amaro o con Milagro Sala. Esto, esta es una lucha en defensa de la democracia, es una lucha en defensa de los derechos humanos y es una lucha en defensa propia. Decimos hoy es ella, sabemos que en Argentina, hoy y en América Latina, porque este es un avance que excede las fronteras de esta patria, excede lo que el imbécil de quien nos preside en el país y su fuerza pueda diseñar. El éxito, los éxitos políticos que están teniendo, hablan de un plan que claramente está diseñado en los lugares centrales del poder y que va cobrando éxitos en nuestra América. Ahora hemos aprendido también estos años y tenemos fuerzas para enfrentar los irresistentes que necesitaremos de toda la inteligencia, toda nuestra capacidad, nuestra creatividad y generosidad, no sólo para seguir movilizándonos, sino para seguir construyendo pensamiento crítico, masa crítica de la organización popular, porque esa nueva mayoría que debemos construir nos va a tener que posibilitar volver, pero claramente vamos a volver de otra manera y en otras condiciones. Y en eso agregaría algo que acá también se señaló, la verdad que este año ha sido un año donde el movimiento de mujeres ha demostrado la enorme potencia que tiene también para enfrentar resistentes y de enfrentamiento del neoliberalismo, del patriarcado, que son absolutamente socios en el modelo de exclusión y de dominación. Por eso el odio no es sólo de clase, sino que también es de género. El modelo neoliberal viene con un modelo de mujer sumisa, dominada, controlada, porque saben que hay peligrosidad en esta fuerza de las mujeres. Y yo quiero terminar con algo que puede parecer una anécdota secundaria, pero que no es casual. El odio con Cristina, el odio con Dilma, con Milagro Sala, con Ebe, con todas las mujeres resistentes. Con Daisy Rodríguez. Con Daisy Rodríguez. Una vergüenza, nos da vergüenza como país, nos duele como país que pase algo de semejante escándalo. Digo, sólo una anécdota ahora que nombran a Daisy. Los países asociados del Mercosur han sido históricamente invitados. Chile, Bolivia, Venezuela, participan históricamente en las reuniones. Es un escándalo, una vergüenza que se haya en la conducta y que además pueda leerse como, bueno, vino alguien que no invitó. La verdad que es tremendo, pero no es casual que son mujeres. Y el colmo, el colmo de este lugar de odio y de revanchismo es lo que hicieron en Clarín ayer en una nota donde mencionaban a la abogada de Milagro Sala. Vos, Cheta, le faltó poner, del norte, de nuestra zona norte, de Vicente López, doctorada con sobresalientes, que encontraste cómo una abogada, una de los muestros del poder, esa abogada de esta negra, de esta india, de esta pobre, el colmo de estos ataques lo expresaba en esa nota donde resaltaban de una manera exponencial la discriminación racial y de género. Bueno, la verdad que esto es lo que nos muestra, ¿no? Que los desafíos, es posible construir estas nuevas mayorías. El 2017 va a ser una fecha crucial, pero la verdad que nos desafía también para producir mucho pensamiento y mucha creatividad respecto a cómo dar todas las batallas, porque la verdad que las condiciones en las que están dejando en tan poco tiempo a nuestro país y a la región hacen que los desafíos que tengamos que enfrentar sean muy grandes. Así que, bueno, felicito la continuidad de este espacio y, bueno, mucha fuerza para seguir conmigo.